Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Jesucristo, delante de ti y por el poder de tu sangre derramada, renunciamos y rechazamos a todo pecado e idolatría en cualquier forma, a todo espíritu de lujuria, perversión, vértigo, error, desviación sexual, fornicación, impureza, odio, rencor, resentimiento, prepotencia, autosuficiencia, orgullo, soberbia y concupiscencia, mentira, celos, temor, miedo, depresión, enojo, ira, descontrol, tensión, culpabilidad, enfermedad, efectos, consecuencias y obstrucciones, oposición, rechazo y desintegración de nuestras personas, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros grupos, de nuestros equipos, de nuestras parroquias, de nuestros grupos parroquiales. También renunciamos y rechazamos a los dones, carismas, potencias, revelaciones, comunicaciones, interrelaciones e intercomunicaciones, a todo sello, pacto, alianza, consagración, sujeción, sugestión, sucesión, poder o potestad, dominio, principados, fortalezas, poderes y cosas adquiridas o contraídas por lecturas o por cualquier otro medio que venga del reino de las tinieblas y no del reino de Dios. Y en el nombre de Jesucristo los atamos, amordazamos y encadenamos. Y los sacamos fuera de nosotros, de nuestras personas, de nuestras familias, de nuestros grupos, de este retiro, de este congreso, de este lugar de adoración, de este lugar de oración, mandándoles ir a postrarse a los pies de Jesús para que Él les reprenda, les quite todo poder, los aniquile, los regrese por donde han venido y que nunca jamás vuelvan a molestarnos, ni estos, ni otros peores que estos, y que esa misma sangre nos limpie, purifique, sane, cure, libere y selle todo nuestro ser, virtudes, dones y carismas. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como al en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí, tendrán la luz de la vida, por la palabra que les di.